El Perfume de Flores Es tiempo de primavera, mi amor, y yo ya pienso en ti En las olas que año tras año te dejan puntualmente sobre la arena de mi playa incasiente Hecha espuma, viento marino, gaviota y a veces un pequeño caracol Ya te veré de nuevo salir del agua Bronceada muy sonriente, despreocupada Ya te veré de nuevo jugar y correr Descansa bajo el sol Ya te veré de nuevo Tu pelo negro Tu cuerpo adolescente Tu juventud Tu boca de Corán Tu piel con luz basal Cada atardecer A veces pienso si vendrás A veces Solo a veces Yo sé que vendrás Que vendrás con el mar Las uvas y el sol Con las primeras olas Tendrás para volver de nuevo a sonreír Para olvidar el gris del año que pasó El gris de la rutina El gris multiforme Ese gris insistente Y siempre presente Como el tiempo Como un triste recuerdo Ya te veré de nuevo salir del agua Bronceada muy sonriente, despreocupada Ya te veré de nuevo jugar y correr Descansa bajo el sol Descansa bajo el sol Ya besaré de nuevo Tu pelo negro Tu cuerpo adolescente Tu juventud Tu boca de Corán Tu piel con luz basal Cada atardecer Ya te veré de nuevo Salir del agua Bronceada muy sonriente Despreocupada Ya te veré de nuevo